Hola a todos, yo soy Karen Polinesia Y yo soy Memo Ponte Y los invitamos a todos A que no se pierdan Un Amigo Abominable 27 de septiembre, solo en cines ¿Qué tal amigos de Spoiler Time? El día de hoy me encuentro con Karen Polinesia y Memo Ponte Actores de doblaje de la nueva película de Dreamworld Y Universal, Un Amigo Abominable Cuéntenme un poquito, ¿cómo fue hacer este proyecto? ¿Cómo se sienten en formar parte de esta nueva aventura? Que a todos los niños les va a encantar Pues mira, la verdad es que yo estoy muy muy feliz Estoy muy contenta, es mi primer doblaje Entonces estoy muy emocionada Ya quiero ver el resultado final Pero la verdad que todo el proceso fue increíble Fue nuevo totalmente para mí El estar en el estudio desde temprano Todas esas horas ahí grabando La verdad que lo disfruté muchísimo Cuando terminé dije No, por favor algo más Algo increíble estar aquí Y la verdad que me deja esta sensación De querer hacer más ¿No? Entonces Igual viene la 2 ¿Quién sabe? Tienen que verla Y así llenar los cines para que salga la 2 Tú me cuéntanos un poquito Ayudaste a Karen en el proceso De iniciarse en el mundo del doblaje Tú que ya tienes una experiencia increíble ¿Sabes qué pasa? Digo, a mí me hubiera encantado Poder estar ahí con ella En algún momento Darle tips, consejos Es muy confidencial Cuando grabas Y además de eso La cuestión es que Es un proceso muy rápido Y es un proceso ya Individuable Antes del doblaje ¿Cómo se hacía? Y a mí no me tocó eso Si entraban todos los actores A doblar al mismo tiempo Eso ya no La tecnología ha hecho Que pues se agilice más ¿No? Lo nos ha hecho Un poco más Dinámicos Pero también se pierde esta parte De estar con el actor ¿No? Y a mí me hubiera encantado Hacer escenas con ella Pero bueno Al final de cuentas Creo que el resultado es padre Creo que es un personaje diferente Es mi primer proyecto con Rainworks Entonces estoy muy emocionado Y pues compartir crédito con Karen También es algo increíble Entonces Pues nada Un privilegio Y un honor Ser parte de esta nueva película Que como lo platicábamos Karen y yo Queda ¿No? Es como una huella Que se queda marcada Para toda la vida ¿No? Y es algo que pues vamos a ver Cuando seamos viejitos Y ahí va a seguir la película ¿No? ¿Cómo se preparan Para hacer estos personajes chicos? Cuéntenme Porque son personajes Muy entrañables Muy basados en la amistad Y en el amor Para hacer el personaje de G Como yo me identifique mucho con ella Cuando yo vi Este Me dijeron Cómo era el personaje Dije Wow Se parece mucho a mí Entonces lo que intenté Fue dar eso Esas como Experiencias reales Que yo he tenido Reacciones Que yo he tenido Que son genuinas Reales En la vida Dárselas a ella Para poderle dar vida Y también pues Tuve que entender Por el duelo Que estaba pasando Por toda la situación Pues complicada Que ella traía Y estas como emociones Tan fuertes Que traía adentro Entenderla Para saber Por qué era tan ruda Pero pues Adentro era Un amor ¿No? Sobre todo pues Se veía cuando Hablaba con Everest Se veía como Este Esta Pues parte Tan Tan bonita Que tenía allí Dentro Entonces La verdad que fue muy padre Y me identifico muchísimo con G Pues mira El proceso de doblaje Para mí Esta industria Ha sido mi casa Y al final de cuentas Si El personaje La directora me lo decía Todo el tiempo Ya ves si te pareces Y yo así como Gracias Y lo digo así Porque el personaje Pues es odioso Se vuelve como el papá A mí me cayó bien Desde el principio O sea a mí me dio mucha risa Es chido O sea Pero te da risa Porque Es real Es real Y cae como en la burla De decir ¿Cómo somos? ¿Cómo podemos ser así? ¿No? Y sí Es real Nos le dimos pegados Un cuadrito Que se llama celular O computadora Como le llames Y también Estamos mucho en esta onda De cómo nos vemos Si somos populares Y es esta burbuja En la que vivimos Y la película Intenta sacar Y lo logra Sacar a los personajes Esta zona de confort Y entonces Cuando la magia Empieza a suceder Y él pierde la señal de internet Y entonces Tiene que encontrarse Con sus amigos Con su familia Con la gente Con la que está conviviendo En ese momento Y él logra madurar Y logra crecer Y creo que le pasa eso A todos los personajes Hay un arco Y es muy bonito eso Entonces pues Eso es lo que a mí me gustó Y creo que es donde más Me identifiqué En esta parte De saber equivocarse Y saber aprender Y evolucionar Crecer Justamente en este arco Que lleva la película Se habla muchísimo De la amistad Y los personajes Como tú lo comentan Tienen una redención Bastante bonita Al final Para ustedes ¿Qué significa la amistad Y qué significa el amor? Yo creo que la amistad Es un valor Que Pues es esa importancia Que le das a esa persona Y ese tiempo Que dices Mira Para mí eres importante A pesar que no eres De mi familia Eres una persona Importante para mí Yo creo que La amistad Es eso Y también El estar El estar Para esa Esa persona Y el amor Pues es que El amor Puede ser Desde el amor propio El amor a tu familia El amor a los animales La naturaleza Yo creo que el amor Es uno de los sentimientos Mucho más Simples Genuinos Pero es muy difícil De entender Son como mágicos Creo que al final De cuentas La amistad Y el amor Creo que es lo que Nos llevamos ¿No? Le pasa El personaje En la película Se frustra Porque sus tenis Están sucios Y es una tontería ¿No? Al final Los tenis Se van a hacer viejos Y eso Va a pasar de largo ¿No? Lo que te lleva Son las experiencias El amor El cariño Las amistades Las experiencias Todo eso que vives Y esas personas La mejor definición de hogar Y lo hemos platicado Es Las personas Con las que estás ¿No? Hogar no son No es el lugar Ni las paredes Ni el Sí El lugar en donde estés Es Las personas Con quien compartas Ese vínculo Y eso es lo más bonito De eso ¿Qué es lo mejor Que se dan de esta experiencia Y de esta amistad Que han creado a ustedes? Yo lo que me llevo Es que Quiero volver a hacer doblaje Eso es lo que me llevo También que Yo creo que no voy a olvidar Al personaje allí Al ser Pues mi primer personaje Si llegase a ser más Yo creo que es algo Que no olvidas Y pues me identifiqué Muchísimo Con Con ella Y pues las aventuras Que le pasaron A los tres La verdad Que está muy bueno Pues igualmente Yo me llevo Una gran experiencia De trabajar Con un gran estudio Con gran talento Y pues nada Ser parte de una historia Que esperemos Ojalá Nunca sabes Qué película Se vuelve un clásico A la gente le guste Y la reciban muy bien Y sea Un éxito ¿No? Ojalá Solo quiero escapar Papá siempre quiso Que recorriera el mundo Algún día Hay un jetty en mi azotea Hola amigo O amiga Sí Sin duda Eres amigo No tengo idea De dónde vienes ¡Tódico rojo! ¿Escapó? ¡Quiero a mi jetty de vuelta! ¿Ese es tu hogar? Increíble Yo me encargo De que llegues a tu hogar Con tu familia Everest Solo es un niño Deja de golpearte Este eres tú Y tus padres Tienes los ojos de tu mamá Hay personas buscándote Más rápido ¿Sabes hacer magia? ¡Es increíble! ¡Es imposible! Desearía que papá viera esto ¿Sí? ¿Pekín es genial? Peng está... Él está bien ¡Nos alcanzan! ¿Era el violín de tu papá? Lo tocaba para mí cada noche Como diciéndome que sin importar lo difícil del viaje Jamás me rindiera Es hermoso Tú lo hiciste, G Yo lo hice Cuando G se propone algo Nada es imposible ¡Everest! Arándanos ¡Corran! Tengo arándanos en partes Donde jamás deberían estar Donde jamás deberían estar